Hortalizas, frutas y verduras No se utiliza ningún herbicida Aquí utilizamos agua de mar Aquí producimos el hormus el oro monotómico o oro blanco en el cual lo utilizamos para consumo humano y para abonar las plantas Bueno queda plantado Espero que os guste el sistema que tengo de producir en Ecovega las frutas y verduras